¿Qué me quiso decir? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué inteligencia hay ahí? ¿Qué subtexto? ¿Qué estrategia histórica? Lo que les hablaba ayer en la conferencia de esa estrategia histórica de los pueblos de sobrevivir 500 años al genocidio. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué debo escuchar y respetar en una respuesta? La religión es el obvio de los pueblos. Lo primero que me vino es Marx. Esta mujer es una ignorante. ¿Cómo no va a aceptar lo que le dice a Dios de Nacimiento? Hacer política, luchar contra el racismo. Bueno, de ahí, yo creo que de ese momento surge la persona que yo soy hoy. O sea, va desdoblándose ese pensamiento a partir del respeto a la inteligencia que me respondió de esa manera. Entonces, empiezo a intentar entender, todavía hasta hoy, en primer lugar, desconfianza absoluta del campo estatal. O sea, desconfianza absoluta de las luchas que el Estado nos propone. Desconfianza absoluta de la posibilidad de una inclusión en un Estado que se construyó como enemigo y que sí se construyó como enemigo por las élites que a través de su aparataje pasaron a administrar las vidas de las personas descendientes de esclavos y de pueblos indígenas y las riquezas de sus territorios y que construyeron una legalidad para administrarlo en su beneficio, jamás pensar que eso podrá realmente, de una forma radical, ser transformado. Como les digo a mis estudiantes, si alguien construye un cañón, el cañón es para echar bala. Si alguien construye una estructura como la estructura de nuestros estados criollos republicanos, ese Estado está construido para ofrecer alguna limosna cuando haya algún riesgo, pero inmediatamente después cerrar sus filas y seguir administrando la herencia colonial. ¿Hay alguna forma de cambiar la arquitectura estatal? ¿La razón por la cual fue construida? Entonces, muy recientemente en una entrevista que me hizo Verónica Algado, que está en Internet, mucha gente la ha venido viendo, yo digo que entiendo ahí una estrategia de comunidad a puerta semiabierta y que veo a medida que voy recorriendo los países que esta ha sido la estrategia de los pueblos. A puerta semiabierta en este sentido. Cerrarse, esto de que el subalterno no habla, no es verdad, porque el subalterno en nuestro mundo, lo he visto, habla, delibera, decide a puerta cerrada con el ombligo adentro, entreabre la puerta para ver si pasa en algunos recursos y derechos provenientes del Estado, saca la mano, toma esos recursos y derechos, mete su mano adentro y cierra la puerta inmediatamente. Entonces, quizás esta es la estrategia de Puchol, por ejemplo, y ciertamente ha sido la estrategia de los afrobrasileros para continuar con su códice. O sea, obtener lo que se puede obtener, obtener de ese campo que alguna cosa tira, que alguna cosa, todas las políticas de inclusión. En Brasil yo he luchado más, he protagonizado, he propuesto desde el primer día, la primera propuesta de acciones afirmativas para que la universidad se negrezca, para la inclusión de estudiantes negros y proyectos educativos para estudiantes indígenas en Brasil. La primera surge de Brasilia y soy su co-autora. Pero no creo en la inclusión, no lo creo. ¿Cómo veo este proceso por el que luché tanto? Lo veo como un proceso de agitación, porque cuando luchamos por inclusión estamos diciendo que la universidad es racista, que la universidad es que excluyen, lo estamos nombrando. Lo veo más como la lucha por las políticas públicas, de lo que no existe y de las cosas que están equivocadas, la veo como una oportunidad de nombrar el racismo del Estado, el racismo académico, pero no con una verdadera fe de que realmente el Estado incluirá, porque el pacto principal, que el discurso de los derechos humanos no fue capaz de quebrar, es el pacto Estado-Empresa, Estado-Capital. Y eso siempre fue así desde el primer momento del proceso de colonización. Cuando surge simultáneamente la primera acumulación, lo dice Marx, Cotosí, las minas americanas que hacen posible el proceso entero del proyecto del capital, surge el capitalismo, surge la modernidad con el valor de lo que hay nuevo, un valor que no existía en Europa a pesar de sus descubrimientos técnicos, desde Europa, tenía diversos descubrimientos técnicos y científicos, hoy estuvimos viendo Gutenberg, ¿no? Pero todos, y esto lo dice Aríbal Quijano, todos los descubrimientos europeos que equivocadamente les llamamos de modernidad, tenían que estar validados por un pasado sagrado, o sea, por la Biblia, y la llave de la Biblia la tenía el Papa, la Iglesia, o sea, que autorizaba o no las innovaciones. Cuando emerge nuestro continente, cuando emerge esto que no se llamaba América y pasa a ser llamado, y no tenía una unidad, pasa a ser llamado América, cuando emerge este mundo de acá, nuestro mundo, emerge un valor sin el cual la historia moderna es imposible. Y ese valor es el valor de lo nuevo, por eso llamamos el descubrimiento, porque el descubrimiento como valor se origina solamente ahí, quiere decir que la modernidad como algo que se valida por el futuro, y no que pide permiso al pasado como era en Europa hasta ese momento, no son ideas mías, esto es Aríbal Quijano, en ese momento empieza la posibilidad de un mundo capitalista, moderno, y se inventa todo lo que conocemos, inclusive el vocabulario para narrar esa historia. Todo el vocabulario con que contamos para narrar esa historia es posterior al surgimiento de ese evento y a esa reorganización epistémica de categorías que organizan el mundo, del blanco, el negro, el indio, todo. Es una coemergencia en un periodo muy corto de tiempo, 100 años como mucho, se transforma el vocabulario, entonces ahí surge ese nuevo como entonces. Ahí comienza un proceso de colorización y luego viene un proceso de recolorización por parte de los estados republicanos criollos. Los indígenas que conozco mejor en el mundo de Argentina, Brasil, lo saben muy bien, sobre todo el Uruguay, que es un país que consideramos la Suiza del Plata, pero que tiene una fosa común. El Uruguay fue posible por la mayor masacre indígena que contiene la más perfecta de todas, consumada por Rivera, que tiene un nombre de ciudad ya en la frontera con Brasil, que llamó a los indígenas que habían sobrevivido a las guerras coloniales y después a la formación del Estado Nacional, los llamó a parlamentar a un lugar que se llama Sal Si Puedes. El ahondonado hasta hoy, basado por ella, no es un valle, es como una ahondonada en el territorio plano del Uruguay que se llama Sal Si Puedes. Uno va llegando a esa ahondonada a través de un arroyo malo y llega hasta ahí y cuando los llama a parlamentar en ese espacio, los masacra a todos sin excepción. Uruguay es el país donde no hay pueblos. Entonces, esa es la república, el paradigma de la república de Mujica, el más interesante, la Suiza del Plata, que está construida encima de este pozo de Sal Si Puedes donde hubo la más perfecta y sistemática genocidio de los pueblos. Entonces, esa es la república. Iremos al Uruguay y a esa historia y nos damos cuenta. Entonces, los indígenas, por ejemplo, los huarpes en Mendoza, como dicen sus textos un antropólogo argentino llamado Diego Escolar, que desde chico se cría con los huarpes, se hace las travesías trasandinas con los huarpes y en un momento que Sarmiento ya en el Facundo, ya en sus libros había decretado como un pueblo extinto y un día los puesteros, los pastores andinos, cuando todavía adolescente, a este que después se hace antropólogo, se forma antropólogo, le dicen nosotros no somos campesinos, nosotros somos los huarpes, que Sarmiento nos declaró muertos mucho tiempo atrás. Es una clandestinidad. Es una clandestinidad cuando llega la república, no en la época de la colonización española. Lo mismo los Tupinambá, en la costa atlántica de Bahía, una serie de pueblos que se esconden cuando la república llega. Entonces, escuchar estas estrategias, que son deliberativas, a mí, por ejemplo, una muchacha de Tupinambá, en una primera reunión con mis mujeres indígenas en 2002, cuenta lo siguiente, un día mi abuela dijo, ahora vamos a salir, nos vamos a encontrar en la manguera, en un árbol de mangos, allá, y vamos a decir que somos y que estuvimos siempre acá los Tupinambá. Porque alguien estaba escondido. Cuando llegué a Brasil, a un departamento de antropología, donde hay unos clásicos, unos etnólogos, que son verdaderas monumentos de la etnología brasilera, como, bueno, no sé si los conocerán, como aquí, bueno, fue fundado, ese departamento, por Darcy Lideiro, y refundado por Roberto Cardoso de Oliveiras, de Oliveira, en cuya vacante yo entré cuando llegué a Brasilia. Entonces, ahí cuando llegué, mis colegas decían, los Tupinambá no existen hace 200 años. Y yo escuché a alguien contar cómo su abuela llamó para reaparecer y de reunirse las familias en un pie de manga. Entonces, hay deliberación, hay decisiones, hay conversación, y hay una vida intracomunitaria, intralazo, secreta, y una vida hacia el Estado, hacia el blanco, y hacia los derechos, para tomar del lenguaje de los derechos y de las propuestas y convocatorias del Estado, lo que se pueda tomar, pero volver muy rápidamente a casa. Entonces, cuando estaba escuchando, decía, ¿cómo voy a...? Entonces, me acordé de este libro que también mencionabas a ver, que es el libro, que para mí es libro de cabecera, duermo al lado de él, que se llama Todas las Sangres de José María Arguedas. Porque en él, como dije en una conferencia de Quito, hace poco tiempo, fui a buscar la inspiración para ver qué va a buscar un indígena en la universidad. Entonces, confío mucho en la visión de José María Arguedas, porque él es una persona blanca, pero que fue criada en el mundo quechua, quechua-ablante, o sea, su apariencia no convencía con su sentimentalidad, con su corporalidad, con su afectividad. En principio, acabo después, para una conferencia que di en Bolivia, seguí estudiando más, cómo Arguedas veía la universidad, y él se suicidó en la universidad. Él dice, quiero morir en la universidad, y en la universidad dejaré mi cuerpo. No entiendo, pero perfectamente. Entonces, Arguedas dice, a su personaje central de todas las ángeles, es Demetrio Rendón Wilka, va a estudiar al pueblo, y los niños blancos, porque su comunidad descubre que él tiene un potencial, se lo manda a la escuela, pero es imposibilitado de estudiar en la escuela de su pueblo natal. ¿No? Entonces, la comunidad lo manda a Lima, y le dice, vete, para aprender las mañas del blanco, pero para volver, para volver. Es una poesía hermosísima, en el momento en que la comunidad lo manda, pero para volver. Entonces, yo creo así, sin ser idealista, sin ser, no me gusta la palabra utopía, no creo, este no es un pensamiento utópico, pero yo creo que todavía no hemos entendido completamente, yo no lo entendí. ¿Cuál es el papel de la educación? Se ha visto, por ejemplo, un maravilloso documental peruano, hecho en una comunidad quechua hablante, campesina peruana, donde las autoridades tradicionales hablan sobre la escuela. Y dicen lo siguiente, la escuela rompe el sistema de autoridad, rompe el respeto a, no se trata de saberes, de patrimonio, de costumbres, de las danzas, de los rituales, se trata de un sistema de autoridad. Y la escuela no lo respeta, aunque, en vez de enseñar los conocimientos tradicionales, los va a enseñar dentro de otro sistema de autoridad, que es traído, que es acercado por el Estado. El Estado es tramposo, lo que tenemos que aprender de los pueblos es su desconfianza visceral, su desconfianza profunda de todo lo que viene del Estado. Usarlo, no abandonar ese campo, no es eso lo que estoy diciendo. Aprovecharse de lo que tiene para dar, pero desconfiarle de forma visceral. Entonces estaba dialogando de esta forma, un poco emocionada, con lo que el compañero decía, ¿cómo vamos a hacer para conseguir atravesar a generaciones venideras esa desconfianza? Esa desconfianza que es vital para poder sobrevivir. desconfiar. Convivir, pero desconfiar. Entonces, esto es lo que tendría para decir, y la imposibilidad de la inclusión, y había cuidado con el discurso de los derechos, ¿no? Tengo un estudiante, en estos días, esta semana pasada defendió una disertación mostrando cómo los derechos humanos de los niños son utilizados para robar niños indígenas en Brasil, hoy. O sea, hay adopciones forzadas, verdaderos secuestros, robos de niños que están con sus familias, ¿no? En nombre de que, no los tratan de acuerdo con la cartilla de una familia moderna, ¿no? Blanca. Entonces, todo el discurso de los derechos tiene un doble filo, un doble colesterol, puede servir para oprimir también. Bueno, como les digo, sí.